Un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones buscaba sancionar a los medios de comunicación, específicamente a la radio y a la televisión. Así, por ejemplo, si en una emisora o en un programa televisivo se utilizaba lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres, al menos en dos ocasiones debería pagar una multa de hasta 40 millones de colones. Pero si no cancelaba este monto o se atrasaba en el pago, el medio de comunicación debía ser cerrado por 20 días. Esta iniciativa causó una fuerte reacción en distintos sectores. Vamos a hacer todo lo posible para que ese proyecto no avance, no prospere. Es parte de nuestro objetivo porque definitivamente sentimos que es más de un régimen bolivariano, dictatorial, que de una democracia como la nuestra. Por su parte, el Poder Ejecutivo insistió en que el proyecto era solo un borrador. Pero, ¿quién redactó el borrador? Este tipo de preguntas provocaron más reacciones en la Asamblea Legislativa. Parece que le ha quedado un poquito grande la camisa al PAC de ser gobierno porque no ha soportado tener a los medios de comunicación encima. Eso es un intento de poner en práctica métodos que en algunas dictaduras de izquierda y derecha de América Latina han significado un retroceso en el desarrollo civilizatorio de nuestras sociedades. Para el experto en política, Francisco Barahona, esto no debe ser visto como un error pequeño. Es un error político muy grave y de altísimas consecuencias. En primer lugar, me parece casi inadmisible que un Ministerio de Ciencia y Tecnología con un viceministro que se encarga de estos temas simplemente haya dejado pasar el coladero sin ningún olfato político. En conferencia de prensa, la ministra de Ciencia y Tecnología aseguró que en los próximos días presentará un segundo borrador en donde se elimine el tema de sanciones a los medios de comunicación. Esta semana se entregará a los diferentes sectores un segundo borrador no final que excluye el régimen de sanciones que tiene relación con los contenidos. De acuerdo con la jerarca, en junio el proyecto será enviado a casa presidencial para posteriormente dirigirlo a la Asamblea Legislativa.